Actuación ante emergencias en el laboratorio A la hora de manipular un producto químico, debemos conocer sus efectos adversos, que deben venir identificados en la etiqueta del producto. Es importante tener a mano la etiqueta del producto y revisarla para prevenir los riesgos sobre la salud. Podremos identificar peligros derivados de la inflamabilidad, peligros de la explosión y propiedades comburentes. Así como los perjuicios sobre la salud debido a las propiedades toxicológicas. Fuego en el laboratorio Evacúa la estancia según las indicaciones del profesor y la señalización del laboratorio. Si el fuego es pequeño y localizado, usa el extintor, arena o cubre el fuego con un recipiente que lo ahogue. Retira los productos químicos inflamables que estén cerca del fuego. Nunca utilices agua para apagar el fuego, provocado por un disolvente. Fuego en el cuerpo Si se incendia la ropa... ¡Ayuda! Tiendete en el suelo y rueda sobre ti mismo. Si alguien se quema, cúbrele con una manta antifuego. No uses nunca el extintor sobre ella. Una vez apagado el fuego, mantén a la persona tendida, que no coja frío y proporciona asistencia médica. Quemaduras pequeñas Por material caliente, baños o placas. Lava la zona con agua fría durante 10 o 15 minutos. Para quemaduras más graves, proporciona atención médica inmediata. Cortes o rotura de material de cristal. Lavar con agua durante 10 minutos. Si deja de sangrar, lava con agua y jabón. Aplica antiséptico. Tapa con una venda. Si son grandes y no paran de sangrar, requieren asistencia médica inmediata. Derrame de productos químicos sobre la piel. Lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Utiliza la ducha de seguridad si la zona afectada es grande. Saca toda la ropa contaminada lo antes posible mientras esté bajo la ducha. Y proporciona asistencia médica. En caso de producirse corrosiones en la piel por ácidos, corta lo más rápidamente posible la ropa. Lava con agua corriente abundante la zona afectada y avisa a tu profesor. En caso de corrosiones en los ojos, el tiempo es esencial. En menos de 10 segundos, lava el ojo durante 15 minutos. Mantén los ojos abiertos con la ayuda de los dedos. Y lava debajo de los párpados. Por ingestión de productos químicos, pide asistencia médica inmediatamente. Si el afectado está inconsciente, ponlo tumbado con la cabeza de lado. Tápalo con una manta. Que no ingiera líquidos y no provoques el vómito. Por inhalación de productos químicos, lleva al afectado a un sitio con aire fresco y pide asistencia médica lo antes posible. En caso de accidente, avisa inmediatamente al profesor. En caso de gravedad, llama al 061 y de ser necesario, al teléfono de información toxicológica. En cualquier caso, comunica por escrito los hechos al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad.